Ya estamos de vuelta después de unas buenas vacaciones de espacio teatro. Espero que estas fiestas lo hayas disfrutado en grande con la gente que quieres y que hayas podido descansar. Y que este 2024 que comienza sea un año fantástico para ti. Que haya mucha salud, muchos proyectos y mucho amor. Yo, por mi parte, en este tiempo he podido investigar con mayor calma los temas que quiero contarte en el podcast. Además de darle una vuelta al formato del podcast. Porque siempre hay margen de mejora. Pero de momento la única variación que haré será que en vez de subir episodios cada semana lo haré cada dos. Para así no ir con prisas y agobios. Porque son tantos los proyectos que se vienen que es mejor ir con calma y toparme esto como lo que es. Un hobby y no como una obligación. Porque, como os comenté en el capítulo de presentación, yo suelo muchas veces comprometerme con demasiada intensidad en cada proyecto que me embarco. Y así que vamos a bajar un poquito la intensidad. Hoy es el capítulo 16 que se dice pronto. Y hoy en nuestra sección Un poco de Historia vamos a continuar con uno de los temas que apunté ya en el episodio 14 sobre el teatro en el Renacimiento. Hoy vamos a hablar sobre la comedia del arte. ¡Comenzamos! Mi acercamiento a la comedia del arte fue en la escuela de teatro. Si no recuerdo mal, fue un semestre en el segundo año de la carrera. La clase me la daba... No me acuerdo ahora cómo se llamaba el profesor. Y si alguno de mis compañeros de estos tiempos escucha esto y se acuerda del nombre, que me lo escriba al correo o bien que me lo escriba en comentarios, tanto en una plataforma u otra por donde la escuche. Vaya memoria la mía. Parece que voy perdiendo facultades. ¿Miguel Ángel? No. Miguel Ángel no se llamaba. Me acuerdo que Oscar Zimmerman, que siempre andaba con él, de hecho nos enseñó a hacer máscaras. A mí se me daba fatal. En fin, la cosa es que me gustó muchísimo la experiencia que viví con él. Me sentí muy cómodo y también con cierta facilidad. De hecho, para el examen final me tocó hacer dar de quino. Pero no sé qué pasó ese día y que me salió tan mal la función. Me fue tan mal que si no es por mis buenas notas del proceso en clase, suspendo la materia. En fin, que un mal día o una mala función siempre viene bien para aprender. Y más cuando estás en formación. Pero bueno, no me quiero enredar más. Todo esto lo he hecho para acordarme del nombre de mi profesor y se ve que no hay caso. Así que nada, desde aquí quiero darle las gracias porque todo lo que aprendí con él me sirvió y me sirve muchísimo. Así que gracias, porque gracias a ti conocí y me gustó la comedia del arte. La comedia del arte es un género teatral que se originó en Italia en el siglo XVI y que se caracteriza por el uso de máscaras, personajes típicos, improvisación y satira social. Es de suma importancia en la profesionalización de las compañías e intérpretes y en la incorporación de la mujer de manera profesional. Como os comenté en el episodio 12 de La mujer en el teatro, por allá por el año 1560 existe un contrato firmado en Roma donde se afirma que Lucrecia Ediciana, la primera actriz profesional que se conoce, es capaz de cantar, de clamar y tocar música. Pero bueno, vamos a sus comienzos. Esta surge, la comedia del arte, como una forma de entretenimiento popular para las clases bajas, que no tenían acceso a los espectáculos cultos y refinados de la época. Los actores eran profesionales que viajaban por las ciudades y plazas públicas representando escenas cómicas basadas en un esquema o argumento general, pero con mucha libertad para improvisar y adaptarse al público y al contexto. Los actores solían formar compañías estables con un repertorio de personajes fijos que se identificaban por sus máscaras, vestuarios y gestos. Aunque su nacimiento y mayor auge se dio durante los siglos XVI, XVII y XVIII, llegando incluso hasta el XIX, se tienen registros que sus primeras representaciones o germen de esto ya están en el siglo XV. Este tipo de teatro surge en el seno de una sociedad sobre todo rural. Los campesinos acostumbraban a reunirse tras el trabajo, siendo uno de los entretenimientos más habituales en escuchar historias. Y a partir de esas reuniones y de los relatos que se narraban, fueron creándose una serie de personajes caracterizados por los distintos dialectos que se hablaban en la Italia del siglo XV. Los personajes eran fácilmente identificables por los campesinos y se les añadió las máscaras típicas del carnaval. En principio, las representaciones eran muy visuales y burlonas, con una gran dosis de improvisación. Estas improvisaciones solían ser de carácter satírico y cómico. En esos espectáculos también se incluía la danza y la mímica. Los actores fueron, con el tiempo, también incorporando las máscaras del carnaval a los espectáculos, siendo este ya el germen de la posterior comedia del arte. Este último término, arte, tenía el significado medieval de habilidad y se utilizó para diferenciar este tipo de teatro frente a las obras formales, a las representadas en la corte, al teatro, digamos, de texto. Los personajes de la comedia del arte se pueden clasificar en tres grupos. Están los amantes, los viejos y los sirvientes o sani. Los amantes eran los protagonistas de las historias de amor, que se enfrentaban a los obstáculos y enredos creados por los viejos y los sani. Los amantes no llevaban máscaras y solían ser jóvenes, bellos, elegantes y románticos. Los viejos eran los antagonistas de los amantes, que representaban el poder, la autoridad, la codicia o la hipocresía. Los viejos llevaban máscaras grotescas y solían ser padres, maridos, doctores o abogados. Los sani eran los sirvientes o criados de los amantes o de los viejos, que intervenían en la trama con sus ocurrencias, travesuras o comentarios. Los sani llevaban máscaras simples y solían ser astutos, ingeniosos, pícaros o ingenuos. Estas pequeñas obras solo contaban con un breve guión inicial llamado canovacchio. El canovacchio era una estructura que llevaba una trama neutra a partir de la cual se desarrollaban distintas historias. Esto la distinguía, como dije anteriormente, del teatro de guión fijo a representar. Estas historias eran sencillas y muy visuales, con una gran dosis de improvisación. Y los argumentos más típicos solían relatar las aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados ante la oposición familiar de los personajes como Pantelino de Autores o tipos del entorno social, como podría ser El Capitano. Y las intrigas y mimos y acrobacias corrían a cargo de los sani, que encarnaban personajes como Arlequín, su novia colombina, el astuto Briguela o el torpe Polichinela. Además de las intrigas y escenarios típicos de la comedia erudita, se incluyeron en el repertorio pasajes de tradiciones o mitos populares. Hay que agregar que el término canovacchio se refiere a un esquema básico que contenía la trama de estas historias sencillas, los eventos claves y los giros argumentales, pero dejaba espacio para la improvisación de los actores. El canovacchio proporciona una estructura flexible que permitía a los intérpretes adaptarse al público y a las circunstancias específicas de cada función. Este enfoque estructurado, pero abierto, permitía la creatividad y la espontaneidad, elementos fundamentales de la comedia del arte. Los actores conocían el esquema general de la historia, pero los diálogos y las interacciones podían variar según la situación. Esta combinación de estructura y libertad improvisacional contribuyó al carácter único y dinámico de este estilo teatral. La importancia de los personajes en la comedia del arte puede variar dependiendo de la obra específica, pero a menudo los personajes más destacados son los siguientes. Por un lado están los enamorados, que son jóvenes, bellos, refinados, elegantes y gentiles, fundamentalmente enamorados y románticos. Su felicidad está a merced del ingenio de sus criados. Sus aventuras son el núcleo de la comedia y reflejan episodios reales de la vida de la época. Los sirvientes son sus eternos confidentes. Son a menudo el hijo o la hija de Pantaleone o del dotore y pertenecen a la burguesía. También pueden ser hijos de un príncipe. Tienen una gestualidad a la vez clásica y barroca. Él está entrenado en la esgrima, pero nunca acaba por sacar la espada. Y ella está educada en la danza clásica y parece vivir en un mundo al margen de la realidad. Y cuando una situación la incomoda, finge un desmayo. Luego está Pantaleone. Pantaleone es un comerciante viejo, avaro y gruñón. Enemigo de jóvenes y enamorado ridículamente. Casi siempre es burlado. Su vestuario es típicamente de un comerciante rico y sus movimientos suelen ser exagerados para enfatizar su avaricia y su edad. Y el dotore es un médico de escasa fiabilidad. Es estúpido, presumido, ridículo y pedante. Su vestuario es una toga negra de la Universidad de Bolonia y sus movimientos suelen ser lentos y torpes, reflejando su falta de habilidad médica. Y el capitano se comporta como un militar fanfarrón. De hecho, es un militar fanfarrón con un aspecto vulgar y un lenguaje ordinario. Su vestuario es el de un soldado y sus movimientos suelen ser grandiosos y exagerados para enfatizar su bravuconería. En la comedia del arte se la reconoce también como un militar español fanfarrón y cobarde que hace gala de sus bravatas. Arlequín es uno de los criados. Va vestido con un traje colorido, a rombos. Yo creo que todo el mundo lo reconoce muy bien. Resuelve casi todo con el descaro, con la glotonería. Sus movimientos son ágiles y acrobáticos, reflejando su naturaleza astuta y juguetona. Es el personaje más inquieto y vivo de la comedia del arte. En el mismo personaje aparecen diversas comedias con otros nombres, como Trufaldino, Pasquino, Tabarrino, Mezzetino, Tribelino, Enespolino. Y luego está Colombina, que es una de las criadas y una de las principales personajes, ya que es confidente de las damas y sirve de engaño a los viejos. Su vestuario es sencillo y sus movimientos suelen ser graciosos y coquetos. Luego está Briguela, que es un mozo piamontés y un auténtico pícaro. Su vestuario es el de un sirviente y sus movimientos suelen ser astutos y engañosos. Polichinela pertenece también al grupo de los criados y es un bufón. Se presenta como un estafador o borracho, aunque también ejerce de ladrón. Su vestuario es el de un bufón y sus movimientos suelen ser cómicos y exagerados. Escaramuche o Escaramuche es un aldeano de la zona de Nápoles, es gracioso y tiene un gran sentido del humor. Su vestuario es el de un campesino y sus movimientos suelen ser cómicos y exagerados también. Está Cobielo, que también es uno de los personajes que pertenece a los criados. Baila y toca la bandolina y el vestuario es el de un músico y sus movimientos suelen ser elegantes y fluidos. Es importante mencionar que estos personajes son solo algunos de los muchos que se pueden encontrar en la comedia del arte y cada uno de ellos tiene su propio carácter y papel en las obras, lo que contribuye a la riqueza y diversidad de este género teatral. La comedia del arte se basa en el humor, la ironía y la crítica social, como decía al principio. Los actores utilizaban recursos como el lenguaje coloquial, los juegos de palabras, las alusiones políticas o culturales, las acrobacias o las canciones para hacer reír al público y para expresar su visión del mundo. La comedia del arte también incorporaba elementos de otras tradiciones teatrales, como la farsa, el mimo, la pantomima o la tragedia. Esta tuvo una gran influencia en el teatro europeo y mundial. Muchos dramaturgos se inspiraron en sus personajes o situaciones o técnicas para crear obras maestras de la literatura universal. Algunos de ejemplos son Moliere en Francia, Shakespeare en Inglaterra, Lope de Vega en España. Y entre las obras maestras que se encuentran en la literatura universal que se han inspirado en la comedia del arte, podemos mencionar algunas como el médico a palos de Moliere, la firesía llamada de Shakespeare, el perro del hortelano de Lope de Vega y tantas otras. Y para finalizar, decir que la comedia del arte es un género teatral que nos muestra la riqueza y la diversidad de la cultura italiana y europea. Es una forma de arte que combina ingenio, creatividad, crítica social con entretenimiento y diversión. O sea, la crítica social no está peleada con el entretenimiento y es una cosa que no debemos perder. La comedia del arte es un patrimonio cultural que debemos conocer, por tanto, y valorar. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos muy pronto y espero que este 2024 tengas como propósito ir mucho al teatro. Que tengas un feliz 2024. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.